¡Lidia! ¡Eitan! Por favor, Gabriel, deja que te explique. ¡Cállate! ¿Qué me vas a explicar? ¿Cuánto tiempo llevan acostándose? ¡Jito! Por favor, Virgen de Guadalupe, que esté yo equivocada. Pero te lo suplico, te lo ruego, que mis hijos no vayan a acabar mal por la misma mujer. Te lo ruego, madre mía. Si esta mujer está jugando con mis dos hijos, sepárala de ellos, porque una mujer que se acuesta con dos hermanos no merece a ninguno. Te estaba esperando. ¿Pasa algo? ¿Le pasó algo a Lloridia? Ella está bien. Sigue dormida y tu hermano también. Lo que pasa es que he estado pensando mucho y creo que lo mejor para todos es que te vayas, que busques una casa donde irte a vivir con tu mujer. ¿Lloridia me dijo lo mismo que tú? ¿Está pasando algo que no sé, mamá? Gabriel. Dime, ¿está pasando algo? Es lo mejor. Busca una casa. ¿Que no puedes hacer otra cosa más que estar todo el día metido ahí en el celular? Chale, jefa. Que se la pague quien te la hizo. Bye. Pues yo ya me voy. Sí, hijito. Nos vemos mañana, mamá. Que te sea leve. Que te vaya bien. Ojalá que alguien hiciera algo de provecho. Chale. Chale. Voy a ir a pagar unas cosas, Zetana, así que te voy a encargar... Sí, jefa, haz lo que quieras, pero ya deja en paz que me voy a dormir, ¿ok? No hables así. Soy tu madre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Tranquila. Salte. Estamos solos. Eitan. Eitan, no. Mejor luego vamos a un hotel, Eitan. No. La primera causa más paz, ¿eh? ¡Lidia! ¡Eitan! Por favor, Gabriel, deja que te explique. ¡Cállate! ¿Qué me vas a explicar? ¿Cuánto tiempo llevan acostándose? ¡Maldito! ¡Maldito! ¡No! Te voy a matar. ¡Gabri! ¡No, hijo! ¡No le dispares! Por favor. Suelta la pistola. Es tu hermano. Por favor, hijo. Perdóname, bro. No debí haberme metido con tu mujer. No lo niego, pero me ganó la pasión y tú trajiste la tentación a la casa. No es justificación, pero perdóname, por favor. Por favor, perdóname. Gabriel. Gabriel, perdóname. No sé por qué lo dices de aquí. A quien verdaderamente amo es a ti. Perdóname. No lo hará yo, Lidia. No eres la mujer que quiero a mi lado. No quiero que te siga ganando la pasión con cuánto hombre veas en tu vida. Te amo, no lo niego, pero me amo más yo y no perdonar esta traición. Hasta metí respetarme. No lo hiciste. No. Lo hiciste. Gabriel, no. Así que, por favor, vete. No, Gabriel. No te voy a volver a traicionarte, lo juro. Te amo. Muy tarde, Lidia. Vete. No eres mala muchacha, pero te dejaste llevar por el deseo. Caíste en la trampa de la pasión. Caíste. Gracias, virgencita, por hacer que se me olvidara el monedero y después hacerme regresar por él. Y así evitar una tragedia aquí en mi casa con mis hijos. Gracias, madre mía. 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 Perdí el amor de mi vida. Al mejor de los hombres. Y todo porque abrí la pasión con Leighton. Mamá. ¿Qué haces aquí? No te quiero en mi casa, ¿eh? Porque eres una vergüenza para mí. Ya, Gregorio, ya. La muchacha ha sufrido bastante por tu culpa. Ya perdió al bebé. No hay motivo por el cual la eches de nuevo a la calle. Si no cuenta con nosotros, ¿con quién? Si no cuenta con nosotros, ¿con quién? Ven, hija. Pasa. Y cuéntame qué pasó. A veces, la pasión es mucho más fuerte que el amor. El amor es respeto hacia la pareja, responsabilidad, apoyo, seguridad, confianza y no traiciones. Cuando se ama de verdad, nadie debería decaer en las trampas de la pasión. La pasión es mucho más fuerte que el amor es respeto hacia la pareja.